¡Si queremos! ¡No queremos! ¡Si queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! Podemos estar a favor o en contra de algunas ideas, decir lo que pensamos, siempre y cuando respetemos que los demás también pueden hacerlo. Eso es la libertad de expresión. Y crece cuando reconocemos que todas y todos tenemos los mismos derechos. Al respetar los derechos de los demás, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral.